Seguimos con más del día y ahora tenemos una conversación con la licenciada Gabriela Toribio González. Ella vino aquí a este programa para presentarnos, informarnos sobre un bazar que tienen en unos meses, bueno en unas semanas tendrán un bazar, pero conversando con Gabriela, ella me comenta sobre el propósito de la fundación Gabi's Variedades Foundation. Entonces quisiera Gabriela que por favor le explicaras a la gente que ve el día en qué consiste la fundación y cómo surge con este propósito de ayudar a pacientes renales y con cáncer. Claro, buenos días. Gabi's Variedades Foundation es una fundación sin fines de lucro. Desde el 2020 mi madre falleció de cáncer de mama en enero 2020 y su sueño era ayudar y educar a muchos pacientes. Ella decía que, bueno, pues varias veces se nos agotó la cobertura del seguro médico y teníamos que postergar la quimioterapia y entonces es cuando ella dice, pero si eso somos nosotros que no la podemos pagar, que tengo tres hijos y los tres trabajan, ¿qué pasa con esas madres solteras? ¿Qué pasa con esa gente que no tienen ninguna forma de recurso y se las agota el seguro? Gabriela, vamos a educar, vamos a ayudar a la gente. Me decía que quería tener una fundación y yo le decía, mami, pero eso es para gente rica. ¿Cómo tú me dices que tú quieres tener una fundación? Y me decía, no, mi hija, es que no se da lo que te sobra, sino lo que los otros necesitan. Entonces tú puedes pedirle a los que tienen y darle a los que no tienen. Y entonces, pues, poco a poco se fue como formando, digo, el propósito de Dios, porque cuando yo estaba embarazada, cuando ella falleció en enero, yo tenía seis meses de su primer nieto y en mayo, cuando doy a luz a mi primer hijo, pues, nos llegan muchísimas cajas, regalos, tanto que no sabíamos qué hacer con eso, más de nueve cajas de diferentes países, regalándonos, pues, cosas por el bebé. Y tú sabes que los niños dejan las cosas rapidito. Sí. Entonces, estaban casi nueve y mi esposo me dice, Gabriela, pero vamos a donar a los hospitales. Y yo, mi hijo, estamos en plena pandemia, que la gente no quiere salir ni al balcón. Claro. Pues, nosotros íbamos, empezamos por el Hospital Santo Socorro y dejábamos la caja en el parqueo. Y las personas que estaban afuera en emergencia le decíamos, aquí hay una caja de donación. Y así, pues, fuimos empezando, regalando artículos y ese tipo de cosas. Y ya luego dije, Eddie, pero vamos a educar. Mami quería que la gente supiera qué es el cáncer, porque ella hace mucho se sentía una bolita. Hay mucho desconocimiento en torno a eso. Así es. Ella decía que se sentía hace mucho una bolita, pero entendía que era algo normal. Ya cuando gritó, tenía una bola de este tamaño, un tumor triple negativo. Sí, sí. Horrible. Entonces, ahí empezamos a hacer actividades educativas para recaudar fondos. Las entradas son gratuitas. Recaudamos fondos de los empresarios, invitamos a las instituciones gubernamentales, invitamos a los laboratorios farmacéuticos a participar en estos eventos. Entonces, educamos a la población con médicos. Y entonces, con esos fondos que recaudamos, lo destinamos a una causa, a pagar diagnóstico de cáncer para la prevención, a pagar pruebas. A esos pacientes que se les agotó la cobertura, le facilitamos, pues, el pago de la diferencia para que pueda continuar su tratamiento de quimioterapia. Nosotros, en el día de ayer, Gabriela, tuvimos a una señora, Maritza de Jesús, que vino justamente por el tema de los medicamentos de alto costo, una paciente de cáncer de seno. Y escuchándote, también pensaba en esa señora, porque lo que estamos viendo aquí con esta fundación que tiene Gabriela, Gabis Variedades Fundación, es un reflejo de lo que se necesita. Porque si bien aquí, en este programa, presentamos estos casos, hacemos estas denuncias de gente que necesita sus medicamentos y que tiene esa angustia de que no sabe si podrá aplicarse esa quimioterapia o no, por otro lado, hay gente como ella y con el equipo que le acompaña, que se dedican a educar, que es algo que falta bastante aquí en nuestro país, y también a contribuir, en cierto modo, porque la sociedad también puede hacer su aporte de la forma en que pueda, pero puede tomar esa acción. Correcto. Gabriela, tú mencionas que además de los pacientes de cáncer, también están, por igual están los pacientes renales. Correcto. Y vemos, me comentabas que este mes de marzo es el mes del riñón. Así es. Entonces, ¿cuál es esa labor que ustedes realizan con los pacientes renales? Claro que sí. En el país tenemos aproximadamente 5,000 pacientes renales, los cuales necesitan, por lo menos recomiendan los nefrólogos, que en su primer año de ser detectado de enfermedad renal y tener que dializarse, necesitan una fístula para poder recibir su medicamento, para poder recibir su diálisis y que no tengan infecciones ni mayores complicaciones. Esta fístula le da calidad de vida y le prolonga por mayor tiempo. ¿Y se queda permanente eso? Se queda permanente. Es como el tubito que va antes entre el suero. Entre la vena y... Ah, ok. Sí, porque es interno. Ah, es interno. Se le hace como una pequeña cirugía. Ok. Exactamente, pero es una cirugía sencilla, por un, pues, vascular. Y entonces, luego de colocarla, recibe su medicación, su diálisis. A través de ese apártico que tengan debajo de la piel. Y así no le afectan las venas. Hay pacientes de diálisis que tienen las venas así, unas bolas súper alteradas, pues, porque ya está demasiado desgastado, muy mal tratado. Entonces, esto evita esas complicaciones y esas infecciones. Entonces, aquí en el país, ustedes tienen contabilizados unos 5,000 pacientes renales. Así es, aproximadamente. Entonces, en marzo de cada año, pues, hacemos este bazar con propósito a beneficio de pacientes renales. El año pasado asistieron aproximadamente 1,500 personas. Beneficiamos a más de 150 familias con pacientes renales a través de la Fundación Doctor Minillo con medicamentos por tres meses. Y este año, entonces, vamos con el proyecto de la fístula para ayudar a esos pacientes que no pueden pagar la diferencia o que no tienen cobertura de seguro médico y necesitan ponerse la fístula. Y como una persona, Gabriela, no sé si tienes esa información, pero como una persona llega a tener algún tipo de enfermedad renal o a ese punto de necesitar que le pongan una fístula para sus medicamentos, ¿cómo se llega a ese punto? Bueno, yo no soy médico, pero... Con esa experiencia que tienes con la Fundación. Claro, con esa experiencia que tengo de la Fundación, es un tema de prevención. Todo empieza con la salud preventiva, todo empieza con el autocuidado, con no comer a 10 horas de la noche, con no hacer ejercicios, con esa vida sedentaria que en ocasiones llevamos. Lo recomendable básicamente es, pues, tener una nutrición adecuada, visitar su médico de manera regular y a tiempo, visitar los especialistas que le indica, pues, el médico internista luego de detectar alguna enfermedad, no dejarlo para después. ¿Por qué tú consideras que aquí en nuestro país, y es algo que no solamente ocurre en nuestro país, pero nos referimos a República Dominicana porque aquí estamos, no hay tanta acción de parte de los ciudadanos? Sí hay algunas fundaciones o algunas causas puntuales, pero se necesita un poco más. Se necesita siempre un poco más. Y tú sabes qué es lo que pasa, que es que creemos que a nosotros no nos va a dar, que a nosotros la enfermedad catastrófica no nos va a tocar, que eso le pasó al vecino y a mí ni a mi familiar le va a tocar. Por ejemplo, un caso sencillo, ya tenemos tres años con la Fundación haciendo este tipo de eventos educativos, y de mi generación, te puedo contar con una mano, quienes van a esas actividades educativas. Pero sin embargo, los familiares, abuelos, tíos, ya pasados de 52, 53 años, sí asisten, pero de mi generación, en esa edad de entre 25 y 39, 40 años, no asisten porque entienden que no me va a dar, que no me va a tocar, que son eternos, exactamente. Entonces hay que educarse desde ahora. Que justamente muchos de los problemas que tenemos aquí es por la falta de educación en ciertos temas. Todo empieza por ahí. El tránsito por la falta de educación, tal cosa por la falta de educación, y eso, el sector salud no está extenso de esa situación. Exactamente. Hay algo que leyendo el sitio web de la Fundación, dicen ustedes, y es que creemos en la fuerza de la comunidad y en la capacidad de hacer una diferencia positiva en la vida de quienes más lo necesitan. Así es, así es. Ese es básicamente nuestro enfoque, nuestro lema. El poder que tiene la comunidad. Correcto, correcto. Solamente unidos podemos hacer, pues, los cambios que necesitamos, la ley que necesitamos, pues, que ser escuchados, que nuestra voz sea escuchada cuando solicitamos algún medicamento, un medicamento a alto costo a los diferentes ministerios cuando tocamos esa puerta. Claro. Gabriela, si puedes, por favor, informar de nuevo sobre la actividad que tendrán para la recaudación de fondos para esta linda labor que ustedes hacen. Claro que sí. El sábado 16 de marzo, todos tenemos una cita en el Hotel Catalonia, en el Salón Ibiza, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es un bazar con propósito a beneficio de pacientes renales. Emprendedores pueden asistir, pues, para inscribirse y vender sus diferentes artículos. Empresarios, casas farmacéuticas, empresas gubernamentales como la Junta Central, el SNS, SENASA, es importante que estén en el evento, que participen de este evento para brindar apoyo a los pacientes renales. Tendremos conferencias con médicos nefrólogos, nutriólogos, consultas gratuitas, y además se une a nosotros la Fundación Dr. Cruz Jiminyan, brindando también, pues, consulta gratuita a los invitados. Bueno, muchas gracias a Gabriela Toribio, psicóloga, quien ahora se dedica a otra parte de ayudar a esos quienes necesitan ayuda, valga la redundancia, por esa experiencia que tuvo ella con su madre, que falleció de cáncer, pero que deja un propósito y lo extiende a su hija. Nosotros vamos a una pausa, pero recuerden que los viernes dedicamos una gran parte del programa al arte y les dejamos con nuestra compañera Maribel Contreras. Nos vemos de mi lado el próximo lunes con mucha más información.